Estos hartos gitanos van, pero no quise entregarme, ahora me viene el siguiente, con intención el primo mío de volarme. Y la porqué cosa, el primo querés fusilarse, borrar el sueño, un pañuelo de lunes, que la nada tenía de ver mis sueños cumplidos, porque a mi flamenca se la había prometido. Y la porqué cosa, el primo querés fusilarse, borrar el sueño, un pañuelo de lunes, que la nada tenía de ver mis sueños cumplidos, porque a mi flamenca se la había prometido.